¿Ustedes quieren ver el alopate? En unos momentos más estaremos llegando con ellos. ¿Ustedes quieren ver? En el derecho podemos encontrarlos en los antios asiáticos. Estos animales tienen las orejas más pequeñas que el elefante africano. Tienen un periodo de gestación de 22 meses teniendo una cría torcamada. La cría llega pesando hasta 90 kilogramos para que el elefante vuelva a estar en periodos de gestación de 2 a 4 años. Únicamente en su tropa cuenta con hasta 100.000 músculos. Estaba en los tallоном que tienen una práctica de ingresos. ¿Ya le dio a pesar de la vida? ¿Ya le dio un pet? ¿Que te lo pербó? ¿Le pidiari? La página de�illera. Sí. Gracias.